Amigos, miren ofertas, 5 por 10 soles, las ropas interiores, ¿no amigos? Acá venden baratita, este es el ponla, para la dama, ¿a cómo está costando? Desde 3 por 15 soles. Desde 3 por 15 soles. En algodón. En algodón, ¿no? Siempre lista, así, para regalo. Por cuarto, 3 por 12. Ahora si llevas por docena, te sale a 3 soles cada uno. La media por mayor está a 13 soles. ¿Cuánto me está saliendo por precio por fardo? 12 soles. 12 soles por fardo. En diseño y modelo. Tenemos para futsal, para fútbol, tenemos para calzón, toda la variedad. Amigos, el día de hoy vamos a incursionar buscando lo que son ropas interiores. Bueno, y media se encontramos. Estamos en Gamarra, en la cuadra 3 del Girón América. Quédate en este video. Venden todo baratito. Recuerda, estamos en Gamarra, cuadra 3, Girón América. Amigos, miren, oferta a 5 por 10 soles las ropas interiores, ¿no, amiga? Exacto, a 5 por 10 aquí en la sexta, casero y casera. Así que vengan y disfruten de esta gran promoción que tenemos solamente por el día de hoy. Tenemos variedad de modelos que solamente pueden encontrar aquí en Creaciones Torres. Ah, mira, para ti, cariñosa, ¿qué estás buscando tú esto? Para la vecina, mira, ahí están las ropas interiores, ve. También tenemos a 3 por 5 esta belleza de hilo. Para todas esas mujeres que quieren emprender, quieren enamorar a sus esposos. Señora, aquí te los encuentras. A 3 por 5 los hilos en Creaciones Torres. Tenemos cacheteros, bikinis, brasieres a buen precio, casero, casera. ¿Qué esperas? Todo te lo tenemos aquí totalmente regalado. Medias de algodón y muchas cosas más. Hasta para los caballeros tenemos hilos. Increíble. Increíble. Todo barato, todo barato. Lo encuentras acá en Creaciones Torres. Creaciones Torres, ¿saben, chicos? Lo vas a ubicar Girón América 362. Girón América 362, Creaciones Torres. Ya saben, vende todo baratito. También vas a envíos a provincia. Envíos a toda provincia y hasta a nivel internacional, casero y casero. Una consulta, ¿tiene el teléfono de contacto ahí? Sí, tenemos teléfono de contacto. 923-362-341, casero, casero. El número de contacto para que nos llames, nos envíes por WhatsApp. Te enviamos todos los pedidos, los modelos, los vas a encontrar. Amigo, disculpa, ¿cuánto está costando los brasieres? ¿Cuánto? A 10 soles los brasieres. Amigo, como les comentaba, acá vas a encontrar media, ya sea para caballero, para dama, para niño, para niña. También encuentra los brasieres, las ropas interiores, ya para chicos, para grandes, para adultos, de todo, a buen precio. Amiga, disculpa, ¿cuánto está costando los brasieres? Ay, yo lo estoy grabando. Barato, barato. Todo se va, por ejemplo, a 9 soles los brasieres. Amigos, ahora estamos en el point 335 de Girón, América, ya. Acá venden baratito, este es el point, ya. Venden todo baratito, ya me han dicho, ven. Este es el point de los points. Mira, por ejemplo, increíble, mira los brasieres. 3 por 12. No, ya, Dios mío, 3 por 12, ven. Ahí tienes, amigo, para que le compres por un cuarto. Le compras, te compras 3, uno para tu esposa, una para la vecina y una para cariñosa. A ver, te sale 3 por 12, increíble, baratita. Buenas preguntadas. Los brasieres te valen a 30 cuartos, 10 cada uno, y por mayor te sale a 9. 108 la docena, asistido. 108 la docena, o sea, a 9 soles cada uno. Y una consultita, y lo mínimo que sale es por docena, o también sale por media docena un cuarto. Sale a un cuarto y media docena. Y el precio es el mismo, me estás dejando. A 108 por docena. Claro. Increíble, miren los cantidades de modelos y colores. Dios mío, ven. Tiene para más chiquito y tiene para más grande. A mí una consulta, también veo que tienes desde 3 por 12 los brasieres. Sí, desde 3 por 12 son estos caseros, ven. Así, en este modelito de algodoncito para uso diario. Increíble, desde 3 por 12. Dice, tiene bastantes modelos, colores y diseño. Una consulta, hacen ustedes envíos a provincia. Claro, hacemos envíos a provincia. Y teléfono de contacto. Es el 960-135-307. Ya saben, ya. Esta es la tienda, ¿qué número de tienda? Entonces, tienda 2, Comercial Alexandra. Comercial Alexandra. Tienda número 2. Tienda número 2, Comercial Alexandra. Amigos, ahora estamos en la tienda número... 3.5. Del sótano, ¿ya chicos? Comercial Antonella. Comercial Antonella. A mí una consulta, coméntame sobre los brasieres que te que me quinen el ojo. Mira, acá tenemos desde el más económico, desde 4 broches a 10 soles. 10 soles, todo barato. Mira, sin aro, con aro, lisos, encajes. Cualquiera de los modelos te salen en 10 soles. Y también hay ropas interiores para caballero desde 3 por 15 soles. Para damas también tenemos variedad de modelos. Hilos, tangas. Por ejemplo, para dama, ¿a cómo está costando? Desde 3 por 15 soles. Desde 3 por 15 soles. En algodón. En algodón, ¿no? Encaje, lisos, de puro algodón. Y los hilos. Desde 3 por 15. A ver, muéstrame uno, por ejemplo. A ver, de repente me animo y le llevo a mi esposa. A ver. Hay un siempre lista, así, para regalo. Dios mío, ¿qué es esto? Ay, no, ya. Para ti, mira, amigo, para que le compres a tu esposa. Mira, si tu esposa no quiere así, le llevas a la vecina. Si no, le llevas a la cariñosa, ya sabes. ¿Cuánto está costando? 5 soles te sale. ¿5 soles? ¿Es el precio por mayor? Por mayor. ¿Por mayor? Por mayor o por unidad. Acá es todo por mayor. Te sale súper barato el precio. Ya. A ver. La prenda. Ah, ya, ya te entendí. Increíble, baratito. Ya saben, chicos. Una consulta. ¿Haces envíos a provincia? También hacemos envíos a provincia. Cualquier lugar que desee que se le envíe. Hasta domicilio. Ya. ¿Y teléfono de contacto? 944467453. ¿Comercial? Antonella. Ya saben, chicos. Vende todo baratito. Dios mío. A ver, préstame. Así es, mire, mire. Me he quedado. Modelo siempre lista. Así se llama el modelo. Increíble. Me he quedado, no sé, anonadado, chicos. Látex. ¿Tienes en látex? Ya. En vikingcito. En semihilo también tienes. Esta es la doble XL. Así. La doble XL. ¿Y cuánto está costando? A ver, coméntame. Así, 3 por 20. Ya, 3 por 20 soles. ¿Ya sí? Igual, 3 por 20. Cualquiera, 3 por 20 soles. Sí, 3 por 20 soles. Esta es en la doble XL. Ya, y una consulta. Y con respecto a los brasieres, ¿a partir de qué tallas hasta qué tallas tienes? Puedes llevar las tallas surtidas. Tengo desde la 32 hasta la 46, 48 y hasta la 52. Dios mío. Una consulta. ¿Haces envíos a provincia? Sí, hacemos envíos a provincia. ¿Teléfono de contacto? 944-467-453. ¿Creaciones? Antonella. Amiga, una consulta. Coméntame sobre los brasieres que están que me quillan el ojo hace rato. ¿De acá? Y de acá. Cualquier modelito de aquí a 10 soles. Cualquiera. ¿Cualquiera a 10 soles? Los topsitos también, claro. ¿Los topsitos también a cuánto? 10 soles también es oferta. A 10. Pura oferta. Miren, también tienes así. Y este modelo igual a 10 soles. A 10 soles, ¿no? 10 soles. A 10 soles. Increíble. Miren, miren, miren. Dios mío, alócate. Ya, una consulta, amiga. Por ejemplo, los de acá, ¿cuánto están costando? De acá te quedan a 11 soles por mayor. 11 soles por mayor. Los de acá a 10 soles y los del frente a 11 por mayor. Rosé, marca Rosé, niña moderna. Ah, miren, tiene marca Rosé. Después, ¿qué más me dijiste? En frase. Brasser, ¿no? Brasser. Niña moderna. Niña moderna también. De Rosé, Rosé. Ah, ya. Ancho de 5. Ah, miren, niña moderna. Miren qué bonito. ¿Y así cuánto está costando? Eso está a 15 por mayor. Ah, en niña moderna a 15 soles. Si yo estuviera Chihuahán, ¿cuánto me está costando? ¿Sale no sale ante todo por unidad? Unidad sí, 18. 18 soles la unidad en niña moderna. Increíble. Baratito. Dios mío, está duro. No sé por qué, ¿ah? Bueno, 18 soles por unidad, chicos. O sea, ¿a partir de qué talla, qué talla tienes? Desde la 38 a la 44. ¿Desde la? 38. 38 hasta la 44 en la niña moderna. Increíble. Ya, una consultita. ¿Y tienes también en tallas grandes? También hay popones. Popos grandotes hasta las 50. ¿Hasta las 50? 50, sí. ¿Cómo dices popos? Copones. 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 Modelo copones. Dios mío, increíble. ¿Y cuánto está costando, ah? 18 por unidad. 18 por unidad. ¿Y por mayor? A 15 soles por mayor. 15 soles por mayor. Mínimo 3 unidades, chicos. 15 soles por mayor. Increíble. Ah, y acá también tiene los hilos, ah. ¿Y cuánto está costando lo de acá, los hilos? A 8 soles, 3 por 20. 3 por 20 y 8 soles la unidad. A 3 por 20 y 8 soles la unidad. Mira, increíble, ah. Mírame, con esto conquistas nuevamente al esposo. Ah. Si el esposo no te hace caso, lo llevas al vecino. Si no, ya me pasa la voz a mí. Mira, increíble. Tienes así. O si no, tienes así en el grito, eh. Dios mío, no sale. No sé, se quedó. Se quedó pegajoso. Dios mío. A ver, ah, mira. Este es en Yilapa. Ah, mira. Dios mío, atrás es un hilo. Y adelante. Mira, semejante encaje, ven. Cualquiera a. 3 por 20 y unidad a 8. 3 por 20 y unidad a 8 soles. En Creaciones Yilapa. Ya saben, chicos. Ah, amiga, una consulta. ¿Haces o no haces envíos a provincia? Sí, sí, se hacen envíos. ¿Y teléfono de contacto? 9, 9, 2, 0, 31, 0, 21. Ya, ya saben, chicos. Ah, vende todo baratito. Ah, una consultita. Por ahí me han dateado que también tienen los famosos para niñas 3 por 12. Sí. Ya, ¿cuál es? ¿Cuál es? Este modelito en algodoncito. Dios mío, 3 por 12 soles. Mira, baratito, ah. 3 por 12 soles. Ya saben, chicos. Por docena, 36. Se queda 3 soles. ¿Cuánto por docena? 3 soles. Dios mío, miren, miren, miren. Por cuarto, 3 por 12. Ahora, si llevas por docena, te sale a 3 soles cada uno. A 3 soles. Amiga, ¿no será que te estás equivocando en el precio? No, es el precio. 3 soles si llevas por docena. Ya saben, chicos. Y por cuarto, 3 por 12 soles. Mira, increíble, ah. ¿Y eso de a partir de qué tallas tienes, ah? Desde la 32, eso. ¿Solamente tienes la 32? Ya, hasta la 38. Desde la 32 a la 38. Ya saben, chicos. Tiene bastantes colores, ah. Tienes que aprovechar acá en Creaciones Gilapa. Amigo, miren, también los panties. ¿Qué hay ahí o si no también acabe? El amigo, no sé por qué se fue. Se corrió de ese porque soy tan feo. Mira, son increíbles los panties. Amigo, una consulta. ¿Ustedes qué? Amigo, una consulta. ¿Cuánto está costando los panties? Seis soles el cuarto, docena 20. Seis soles el cuarto. O sea, dos soles cada. Cada uno. Cada uno. ¿Y ahí la docena? 20. La docena. O sea que por docena me sale más baratico. Increíble, tiene bastantes colores, ¿eh? Estos son los panties. Y los de acá, creo que si no me equivoco, son medias en tipo panties, ¿no? Sí, son medias. Medias. ¿Cuánto está costando? Ocho la docena. Ocho soles la docena. ¿Y por cuarto? Tres soles. ¿Y por cuarto? Tres soles. No sé por qué, pero la amiga está molesta, creo, conmigo. No sé por qué está seria. No soy así. Dios mío. ¿Y de acá cuánto está costando? Es lo mismo, es en medio. ¿Igual? En medio. Ya saben, chicos. También hacen vios a provincia. Teléfono de contacto 942-8244-92. Creaciones Clever. Sí. Creaciones Clever, ¿ya ves? También las medias que me preguntaban por paquete y también por fardo. A ver, vamos a preguntar, vamos a preguntar. Amigo, muy buenas, buenas noches, ya creo. Una consulta, coméntame sobre las medias, las medias que están acá. ¿Cómo están costando las medias que están acá? A ver, para comenzar, las medias por mayor está 13 soles. ¿13 soles es precio por? Por mayor. Por mayor. Por menor está 14 soles. Gracias. Ya, cuando me dices una consultita por mayor, es a partir de cuántos paquetes? De 5 docenas por arriba. Dios mío, increíble. A partir de 5 paquetes a 13 soles. Miren, no solamente tienen este modelo, ¿ah? También, miren, tienen así para dama y también, miren, así, miren, para niño, ¿ve? A partir de 5 paquetes a 13 soles. Ahora, si quieres, por paquetito, a 14, ¿no, amigo? A 14. Estamos en... Pasaje Canepa. Pasaje Canepa. 1, 3, 7. Ya, el stand 6, 7, 15. Ya, el primer piso, ¿ah? Ya saben, chicos. También hay futsaleras, así, antihilizantes, a 80 soles la docena. Y también sale por menos, ¿no? Así tiene futsaleras también, miren, miren, todas las marcas que ustedes... ¿A 80 soles la docena? Ajá. Y de estas están a 60 soles la docena. 20 por cuarto. Están gay por menor y por mayor, ¿no? Ya, digamos, a ver, si te entendió. Si estuviera Chihuahua, ¿a cómo me está costando así por unidad? 5 lucas por unidad. 5 soles. Baratito, ¿ah? A 5 soles. ¿Y por cuarto, a cuánto? 20 soles. A 20 soles. Ya saben, chicos. Baratito, baratito. Ya. Amigo, una consultita. Ya. Por ejemplo, si yo llevar esto por fardo, ¿igual me está costando 13 soles? Menos. ¿Cuánto me está saliendo por precio por fardo? 12 soles. 12 soles por fardo. Bueno. Increíble. 12 soles por fardo la media. O sea, tiene para niños, niñas, miren, miren, miren los modelos. Miren, miren, miren. Para niños, en el fondo. Ahí al fondo también, ahí al fondo también. A ver, a ver, también dice, el amigo también dice que tiene escondido atrás. Más modelo. A ver, a ver, increíble. Miren, el mundo de las medias. Dios mío. A ver, amigo, muéstrame. Ahí están las futsaleras. Ahí están los Barbies. Ahí están los... ¿Ves? Todas las clases. ¿Y cuánto está costando, por ejemplo, acá en Barbie? 60 a la docena. 60 a la docena. 60 a la docena. Estas son en futsaleras. En futsaleras. Hay tres cuartos y también largas. Pero no, así como esta, miren. A ver, a ver. Así largas, ve. Aquí como esta, ve. ¿Y cuánto está costando de ahí? De aquí están a 60 a la docena. 60 soles la docena. Si lleva por mayor, dejamos menos. ¿Cuánto es precio por mayor, amigo? 55 a 50 a la docena. ¿Qué hacen para equipos de fútbol? Así como... A ver, amigo, coméntame, coméntame. Así como de la U. Tenemos así de fútbol. Tenemos así de cristal también. ¿Ves? También tenemos... Salve perdién pichocón. Y también tenemos... Todos los equipos que quieran, pero ¿no? Podemos hacer lo normal. Y también así niñitos también tenemos gantelizante, amigo. ¿Así cuánto está costando? Esto está a 25 soles por menor y por... Por mayor hasta 22 soles. La diferencia con respecto a las otras medias es porque es antideslizante. Ajá, tiene más algodón. Ya, increíble, ¿ah? También tenemos así... Allá para la saborita, ¿no? Porque no le duele al pie con antideslizante. Así con puntitos abajo, antideslizante y larga. ¿Y cuánto está costando de ahí? 55 a la docena. 55, ya, increíble, ¿ah? Ya aquí tenemos medias perfumadas, amigo. Tenemos perfumadas. ¿Medias perfumadas? Ah, con perfume. Dios mío, para todo eso pesumiento. ¿Y cuánto está costando? 30 soles. 30 soles. Así también tenemos tarlanelas con antideslizantes. También igual 30 soles. Si es por fardo, también otro precio. Ustedes manejan precios por paquete, por cuartos, por docenas y por fardo, ¿no, amigo? Así es. Ya, una consulta, ¿hacen o no hacen envíos a provincia? Sí, enviamos a todas partes del Perú. Ajá, a todo destino. Una consulta. Hasta Bolivia mandamos. Ya. ¿Y teléfono de contacto? Ya, 988-80-5613. Nuevamente, despacio, amigo, a ver. 988-80-5613. Ya saben, hace envíos a provincia, a todas partes del Perú. Ya, vende medias futsaleras, vende las antideslizantes, ya. Tiene de todo, amigo. Recuerden que tiene precio por unidad, por paquete, por docena y por fardo. Los precios varían, amigo. Ya saben, ya, baratito. Bueno, pues, amigos. Eso ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de suscribirse y dejar su like, ¿ya? Bueno, ya me voy porque si no mi mujer me pega. Ahí hablamos, ahí los vidrios.